¡Bueno! ¡Jano Picardo la rompió hoy! ¡Tremendo, tremendo! ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Me mata, me emociona! Bueno, señores, vamos... Susan, te vi bailar como nunca hoy. Sí, la verdad que Jano me encanta. Tiene una energía y cada vez se suelta más. Yo creo que hay algo que es maravilloso con el canto y la música. Que solo se dispone de medios humanos para expresar algo sobrehumano. No tengo dónde anotar la puta madre. El teléfono. Yo lo que te quiero preguntar, Susan, es esas frases que yo llego a casa y trato de repetir serás a mis hijos el otro día. El otro día no me salía. Me había perdido, me llamé una cartulina así. Y le decía a Lorenzo, mirá, escúchame, la perfección no entendía nada el pibe. Pero es real. ¿Son frases que vos las decís así de corrido? No, es que lo siento. ¿O las tenés preparadas para acá? Porque como yo digo, si me das tiempo hasta el lunes te preparo un par de frases que te destruyo. No, más o menos que de otras maneras han dicho lo mismo. El presidente, Patricia. Pero lo decís de una manera, te expresás, sos una poetisa. Bueno, me gusta, me gusta. Yo te digo, no sé, si escribieras un libro serías como una Isabela Allende para nosotros. Mirá que parece. Tremendo. ¿No será mucho? No, 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 me quedo corto, mirá lo que te digo. Es que me quedo acá como, estoy al lado de Jano y empiezo a escuchar y digo, wow, es algo que te va llevando, es algo que te va atrapando. Pero es real y es maravilloso. No, no sé qué estabas diciendo. No, me estaba diciendo que la maravilla del canto... No entiendo, pero me encanta. ¿Ves cuando no entiendes a alguien? Habla bien. El tipo es un filósofo grosso, no entiendo un sorongo, pero está bien, pero no, a canti me encanta. A ver, sí. Que la maravilla del canto, de la música, es que se dispone solo de medios humanos para expresar algo sobrehumano, que nos trasciende. Pasa el tiempo, el espacio. Lo recontro, lo entendí, pero no la voy a poder repetir. Perfecto. Pero es así, y creo que él está disfrutando tanto este momento, su momento, y la verdad te felicito. Sos un gran cantante y cada vez te soltás más y me gusta cómo bailás y cómo disfrutás lo que estás haciendo. El amor a la música y a lo que amás y querés conseguir. Muy bien. Perfecto. Silvia ahí también. Muy bien. Sí, no, me encantó, me encantó. No sé, estabas endemoniado hoy. Terrible la escociste, pero en el buen sentido. O sea, pusiste mucha garra y se nota que amas esto que haces y que eso es lo que yo pude percibir, que sí es ese sueño de tu corazón porque le metiste mucha energía, mucha motivación, mucha fuerza, muchas garras y la rompiste. Te felicito. Julia también bailaste. Sí, no, sumar un detalle que es que no pifiaste una nota. Encima. O sea, no te hiciste bailar, corriste por todo el escenario, saltaste, gritaste de furia y no le pifiaste una nota. Eso surge. Gracias. Perdón, yo quiero ir acá. Vio que siempre uno mira donde no. Que Packer no se pare, puede ser, porque Packer no es que se pare mucho. Pero usted, doctor, ¿qué pasó que no se paró? ¿Se trabó la silla? ¿Le pasó algo? ¿O no le gustó por algo en especial? No, la verdad que yo quiero que Jano sea, me encantaría que Jano fuera una de las personas que se lleva los 10 billones de pesos. Es así, porque me parece que es un artista completo. Dicho esto, te voy a decir lo que sentí hoy. Sos tan arrollador siempre y hoy me parece que quisiste, no me convenció más tu interpretación que tu voz. Ah, o sea que lo que para algunos fue espectacular, que se movió más para ustedes. Bueno, de eso se trata, ¿no? La música y el arte de sensaciones y de percepciones muy difíciles de explicarle a todo el mundo y querer convencer a todo el mundo. Algo que nos pasó la semana pasada, querer explicar cosas que no son explicables. Que sos un gran cantante, ya lo sé. Yo quiero encontrar un Jano más allá de esa perfección de la voz que ya tenés. Ahora me pongo en un rol en el que te quiero escuchar hacer algo que me conmueva. Me faltó todavía llorar con vos y yo quiero llorar con vos para que te lleve los 10 millones de pesos. ¡Apa! Muy bien, clarito. Señores, el puntaje para el señor Jano Picardo en esta noche de eliminación. ¿Y dónde vamos a conocer a los 12 finalistas? El puntaje para este primer tema de Jano Picardo, el jurado que canta conmigo ahora es... ¡98! ¡Pero qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Felicitaciones. Gracias. Te queda una oportunidad más o una canción más para sumar más puntaje. Gracias. Jano, señores. Jano Picardo.